Bienvenidos a Lortangles, estamos en un nuevo vídeo Bueno, quería hacer el anterior, pero no pasa nada Tenemos 9 fracos de Destus, me he puesto ya Uchi Gatana Esto para que no se me destrozara, pero bueno, ya tengo un poquito de destroza, no pasa nada A través de Sarnibla, no va a salir directamente el jefe Tenemos que bajar, podemos hacer aquí un poquito el tonto Me hacía gracia mi hacer esto No va a pasar nada, y el jefe está ahí debajo El jefe es el lecho del caos Ahora veis que no se puede hacer nada nada más empezar Al principio es invencible, ahí le veis ¿Qué es lo que hay que hacer? Estar sobre esta línea Lo único que se va a hacer es pegar malotazos en principio Pegar malotazos y con un iconocos que tiene ahí arriba Uy, casi no lo comemos De eso le hay que atravesar esto Ahí va Uno de sus escudos Primero roto Claro, normalmente si tú no lo sabes es muy complicado Se quema un hilo suyo Vale Se empieza a quemar como una parte, no sé exactamente qué es lo que es Es lo que le pasa exactamente Ahora me curo Esperad Se sale al primer brazo Que ese brazo nos va a dar un poquito Ya verás Y pega bien Bueno, me curo por si acaso Lo que os he tenido que no ¿Veis? Va a empezar a romperse el suelo ahora mismo Empieza a romperse ahí un poquito el suelo Pero siempre recomiendo ir por aquí Lo que pasa es que te ha puesto la gala de esas Y te mande contra Lo que pasa es que es mejor arriesgarse Te suele tirar ahí O sea, el tío tiene una puntería tremenda Lo normal es morirme de una vez Esto es lo que voy a hacer Es muy sencillito Entonces vaya rompiendo poquito a poco Te va metiendo manotazos Si estás en la zona de piedra No se ve todo ese par de memoria Que supongo que lo que hará la gente bien Ahí va Estamos un poquito lejos A ver A utilizar Gran alma Aquí Con mi ya me sobrará, supongo No Reparar el equipo Aquí Anda Me faltan almas Vamos a seguir Una más Esa es cada vez más chiquita Que se va haciendo más grande Esta última que es muy blanca La del más gran héroe Aquí y aquí Perfecto Vale Vamos a seguir andando Tenemos el anillo Hay que comprobar siempre que tenemos este anillo Porque normalmente yo me lo quitaba para Luchar contra él Y tener mayor facilidad Y tener mayor facilidad Y tener mayor facilidad por el de Hubble Lo que pasa es que Claro Como te lo cambiáis por el de Hubble Aquí no llegas Has muerto por el camino Por lo tanto hay que tener mucho cuidado Ahora vamos a salir corriendo Como antes Y vamos a meternos contra el jefe final Directamente Otra vez Vale Lo bueno de este jefe final Por si he dicho Que puedes morir La vez que tú quieras No pasa nada Todo lo que hagas Se va guardando Es decir Va a aparecer Con ese brazo Va a aparecer con ese brazo ahí Vale Tengo que ir por aquí Va a aparecer con ese brazo Con O sea con un brazo Con una parte rota Con el otro brazo Gracias O sea con una parte rota A ver si me consigo decir al final Una parte rota El Suelo roto Las manos pegándolo Bueno el suelo roto Creo que también Creo también recordar que era así De este vamos a pasar Paso ya de ellos Cuidado con hechicera Inminente espectro oscuro Habéis visto que se juntan los dos ahí A través A través de la nila Me hace mucha gracia No sé por qué esto Bueno seguramente muramos Ahora vamos a intentar Ir a la derecha A conseguir el otro Por lo tanto Nuevamente me aquí Lo más derecha posible En algún momento Lo recortaremos Supongo Ah pues no El suelo El suelo si se mantenía Ahí está lo que Vale Eso no va a enganchar Por eso lo suyo es Intentar Caer por ahí Es la parte complicada De este jefe Este jefe De un golpe se muere Es volver allí Es el aburrimiento De este jefe Bueno como he dicho Este jefe no soy Como he dicho yo No soy ningún bro En esto tal Y por eso estoy haciendo Y por eso estoy haciendo Poquito a poco Bueno es más Es que son dos cosas Además que guía Una parte es guía Porque me sé bastante El juego y eso Pero por otra parte También es una especie De let's play Porque me gusta Más que nada Pues es un juego Que me gusta Tampoco me lo suena Muy de memoria Sé guiar Sé guiar Más o menos Pero guía guía Como tal No sé si se podría llamar Yo creo que La única guía Que habría A lo mejor sería La de Bueno no tuvimos Tampoco Porque no tuvimos A ver ni como juego No tengo ninguna guía Bueno pues Pasamos otra vez De estos Igual que antes A todo esto No habíamos Avivado lo anterior Lo que era Deberíamos tener Veinte frascos No creo yo Me hace mucha gracia Los ojos que tiene Y vamos a continuar Otra vez Siempre los doy No sé por qué Ahí estamos Quiero hacer Quiero probar una cosa Esto Esto No sé Qué va a pasar El suelo se ha destrozado O se ha vuelto A recuperar Eso es para Para molestarte Un poquito más Ah bueno Mira Ahí tenemos El otro escudo No Permíteme llegar ahí No Venga ya Madre mía Que esfuerzo tengo Por Dios Bueno es un poquito más Bueno ya habéis visto Este jefe lo que digo es Ir Volver Y volver Y volver Todo el rato así A este jefe casi Que puedes ir sin armadura Porque lo más cansino De esto es Volver a style Y aquí estamos Otra vez Venga Vale Caer Intentar no caerte En los agujeros Lo que pasa es que Estoy jugando Un momento No haría estas tonterías Estoy jugando un poco Pues por si me sale Mira Si ese salto Hubiera ya va a salir Que no me ha salido Por poco Prácticamente ese jefe Ya estaba Para morirse ¿Qué consiste? Rompe sus dos Son como sus dos núcleos Después de romperle Sus dos núcleos No sé para qué se echan Para acá No tengo ni idea Después de romperle Sus dos núcleos El Cuidado Se rompía el suelo Se tiene que romper el suelo Teóricamente Y tienes que saltar bien Que no es el problema Saltar bien A una rama que hay Llegas Te metes En su interior Y hay un bichito Que se supone Que creo que Si salí Hay gente que dice Si salí Mutada Hay muchas Muchas opiniones Sobre ello Sobre quién es Y una vez llegas Pues ya está La atacas Que se mata De un golpe Y ya te has cargado El jefe final Pasa este jefe Y ya se nos queda Uy perdón Creo que lo ponen Pico en el micro Y ya se nos va a quedar El jefe final No En serio Voy a ir con un poquito Más de cabeza Para mí Ahora Estoy teniendo un poquito Mala suerte En el sentido Que muchas veces Pues te pega Y no te tiras Te he hecho a un lado Ahora estoy teniendo Más suerte Que me está tirando Todo el rato Pues nada Así que ya hemos perdido Todas nuestras almas Y hasta terminar esto Pues ya prácticamente La guía se ha acabado Tendremos que irnos ya Volveremos al mundo En el que iniciamos El juego Vemos al mundo pintado De Ariamis El DLC Que va a ser lo que me va a durar Porque no El DLC nunca me lo ha pasado Por tanto Eso tardaré mucho más El último paseo Para matar a todos los NPCs Y repasar todo el juego Y el DLC No, el DLC no hay win El DLC ya no lo habremos pasado Es decir Nos queda ya No más bien Si no Nos queda poquísimo ya Así Aquí Tari con un poquito más de cabeza Me gusta más saltar Es una tontería Pero bueno Avanza es algo más Otra vez le pego al micro Perdón Y bueno Lo que voy a hacer va a ser Esperar al primer golpe Y avanzar Ahí está la primera Es verdad No me acordaba yo De esa segunda De ese segundo barrido Ah, mira Uff Fíjate que casi me engancha Ahora Como ha costado llegar a este lado Madre mía Fíjate Si bloqueaba No pasaba nada Yo pensé que si iba a bloquear Que si bloqueaba Me iba a pegar igualmente Digo, eso es una tontería Pero no Fíjate Si bloqueo Si bloqueo Se me echa para atrás ¿Qué es eso? No tengo ni idea ¿Qué es? Es una cosa extraña Este jefe Ahí tenemos un brazo suyo Ahí tenemos un brazo suyo Esto es un brazo suyo Esto es como yo esperaba Se ha quedado Se ha quedado Se ha quedado pillado Vale, pues espero un momentito Vale, ya está Espero que se me haya guardado Todo lo que he hecho O sea El que le haya roto En el segundo brazo O lo que le haya hecho Es que no sé exactamente ¿Qué le haces? Sé que le rampas Como una especie de rama Me recuerda La de la rama Anteño Fragantes 2x2 A seguir Después de esta No sé qué guía Seguiré Tengo que mirar O sea ¿Qué sería Seguiré haciendo? Porque guía Como guión En ninguna Salen todos Para la izquierda Pues Lo dejan mucho más fácil Pero eso no salen A la derecha Es una cosa No hace gracia No hace gracia Pero no me río Es En un sentido de No sé Y ahora posiblemente La batalla contra él No dure nada En el sentido de O me caigo directamente O muero directamente O sea O me caigo y O sea Caigo bien y lo mato O me muero directamente Es una La batalla contra él Es especial Es una cosa extraña No sé Para atacar ¿No? No Ahora la veremos A ver Bien Ahí veis que hay Ahí va Me lo comí entero Eso He caído Perfecto Vale Ya está Pues me lo cargo Ahí está Eso es el jefe Esa tontería Ya está Ahora ponen aquí la hoguera Pum Humanidad Derrota al lecho del caos Trofeo de De plata Subir de nivel Ahí está 78 Reparar el equipo Fijaos todo lo que nos quita Donde Hemos de transportarnos Al sanitorio Hace fuego Y ya podríamos ir a matar A Gwyn Se le va a matar A Gasset A los cuatro reyes A Nito Y a derecho del caos Ya están los cuatro Se le faltaría a Gwyn Pero tenemos que ir primero Al mundo pintado De Ariamis Antes de Ece Tenemos que hacer Unas cuantas cositas todavía O sea En sí El juego Se había pillado No, no Vale Se mueven las entorchas ¿Qué habrá sido De Habrán sido De los demás Pero ¿Dónde está Logan? Vale Todos estos NPC Morirán en breve Bueno Todavía queda un capítulo Seguramente Jo Venga vamos hijo Es algo urgente Porque ya he hecho Todas las hogueras O sea Ya He hecho todas las almas Y ahora creo que hay una animación Después de entregar Nuestra hoguera Nuestra almas Vale Ya está Saltamos esto Ya hemos hecho Unas cuantas veces Ofrecer almas Y ahora se supone Que tendría que abrirse eso ¿No? Sí Ya hemos entregado todas La verdad es que la mandala de paladín Está muy chula Todo por el La especie de pico Que tiene ahí Arriba en la cabeza Es una cosa extraña Se termina de abrir Y ahí está Vamos a hablar ahora Con el serpiente Franta Antes de entrar Vamos a hablar Vamos a ver A ver que nos dice Benífico Si es el merecido Relevo de Wyn El nuevo gran señor Ella no se un busca reyes Conocer el sitio del honor Me gusta su mano Lo confieso Que la edad del fuego Se perpetúe A ver Ya está Vale Pues mira Bueno Ahora os voy a enseñar Que es lo que sería lo siguiente Es que Esta Esta imagen A mi me da la pena Imagina Ir lentamente por esto La música La música A ver Ahí se lo hizo Esta imagen me daba pena Este de abajo No se lo hizo Oye como una especie de Fijoscaltos eran Una especie como de cántico El cántico es este coro De fondo Y aquí lo que se ve Es el Yo al menos Yo lo que pienso esto es Como los caballeros O las almas de los caballeros Que fueran a la guerra No, yo pienso, ¿no? Son caballeros negros Que es lo que hay ahora aquí un montón En esta imagen me da la pena Aquí donde antes estaba Win Fijaos Me ha dado lugar ahora Eso está todo repleto de Ahí vemos caballeros negros Es decir, los Reductores de De Win Ahí está Uno menos, ¿no? Y nos dan Pues otros Titanita O sus armas Al Win Como enloqueció y eso Se quedó aquí Pero sus Sus guerreros Sus filiales guerreros Se han quedado aquí Aquí están Aquí veis que van a estar Aquí van a estar Todos los Tipos de Caballeros negros Que pueda haber De los cuales hay muy pocos Ya habéis visto Este lo vimos En el En el Burgo de los no muertos Estaba en lo alto de la torre El de la espada Es el que está En la parroquia de los no muertos Rozo, tarinta, rojo Ahí veis el lugar El alabardero Es el que está En Ahora veremos De un poquito de maneras El alabardero Es el que está En este lugar En Donde estoy mirando Hace un momento Bueno, hace un momento Para mí Para vosotros Uy, hace unos capítulos ya En la cueva de los gigantes El De la lanza Es el que estaba En la En las profundidades No, en las profundidades no Ahí está, muerto, ¿no? Espero, vamos No Ya que ya tienes objeto Ahí está armando El caballero negro Vamos a verla Es igual que la de La de caballero plateado Esa más se protege un poco más La verdad es que me encanta Esta armadura Tremenda Lo voy a llevar ahora Es peor que la que llevamos nosotros Es que me encanta Esta armadura Esto originalmente No sé qué sería De los lores sobre esto No he visto nada de ello No he visto ni sé nada Ay, qué calor Madre mía Ahí está El del hacha, ¿no? Este no me acuerdo Donde lo vimos El caballero negro grande Contra el caballero negro grande Contra el pequeño Ahí está A ver, me lo ha jugado He intentado hacer el backstar Y me ha salido bien O sea, el parry Titanita blanca Cada uno da una cosa distinta No entiendo yo esto Ahí está el de la barda Y ahí está Wyn Ahí está Pueblo muerto Titanita azul Lo extraño es que no nos den Nada de su equipamiento Ni su escudo Por cierto, a mí este es Lo que más me gusta Estar armadura Lo he visto Antes de andar Antes que O sea, hay parado de andar Vamos a hacer esto Voy a ver la última hoguera Es un buen lugar Para conseguir mucho dinero Muchas almas Rápidamente Te lo matas Todo a backstab O sea, a parry O a backstab Sí, como quieras Ahí no, no puedo Voy a tomar Una de estas Te dan 5.000, ¿no? A no 3.000 Ahí estamos Ya está Me encanta esta armadura, ¿eh? Te voy a transportar Vamos a pasarlo A ver Uy, me iba a tirar ahí directamente Todo el enlace de fuego Vale, pues Vamos a empezar Tenemos que volver Muy bien Yendo Yendo el Yendo aquí Se iba A ver Aquí Vamos a ir A este lugar A ver si recuerdo Más o menos Como se llegaba Aquí está Frank Pues el otro Llegué Y no me acuerdo Cómo hay Es que era aquí En el otro lado A ver si me acuerdo Porque de repente me acordaba Y ahora ya no Vale, ya me acuerdo Está haciendo el tonto Ahora mismo Pero bueno Vamos a verlo en el siguiente episodio Todo esto Me voy a dejar aquí Me voy a quedar aquí Venga Hasta la próxima Y ya no Y ya no